Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a ajustar reacciones por el método algebraico. Así que, ¡vamos a ello! Aquí tenemos una reacción química. A la izquierda de nuestra flechita tenemos lo que se llaman productos, que nos van a dar los de la derecha, que se llaman reactivos. Entonces, estos dos productos, esta suma, nos va a dar estos dos reactivos. Pues bien, hay que balancear las reacciones, porque tenemos que conseguir el mismo número de elementos en los productos que en los reactivos. A la izquierda que a la derecha. Existen dos métodos para hacerlo. El método del tanteo, el ir probando, ¿vale? Voy probando, voy diciendo, pues aquí añado dos, bueno, hasta conseguirlo, que ni te iré a pasar cómo es o ver cómo funciona. Una, tengo el vídeo en el que lo explico, lo conseguís clicando en la caja, lo veis detalladamente, y ese es el método del tanteo. Y luego está el método algebraico, que es el que vamos a explicar aquí, que este nos sirve para cualquier tipo de reacción. Con este método, balanceáis, ajustáis cualquier reacción, tanto las sencillas como las complicadas. Ese es el problema. Cuando nos ponemos a ajustar reacciones por el método del tanteo, a veces funciona, pero otras veces si llegamos a reacciones complicadas nos limita. Así que conocer este método es genial, porque con este método podéis ajustar cualquiera, ¿vale? Así que vamos a ver en qué consiste. Tenemos que apuntar los elementos que hay en nuestra reacción. ¿Qué elementos aparecen? Pues voy en orden y digo, pues mira, tengo un carbono. Pues venga, carbono hay, que hay también, hay hidrógeno y también hay oxígeno. Me cercioro de que no hay otro elemento y, siguiente paso, voy a nombrar a cada elemento con una letra. A este lo voy a llamar A, a este B, a este C y a este D. Y ahora voy viendo cada elemento de manera individual y me fijo. En el elemento A, ¿cuántos carbonos hay? Hay 4, pues pongo, hay 4 en A más, cuando llego aquí, aquí no hay, en el B. Y si ya paso la flechita, la flechita aquí, la convierto en un igual. ¿Cuántos hay en el C? Hay 1 en el C, hay un carbono en el C, pues lo puedo poner como C directamente, y ya no hay más. Pues ya me ha quedado así, el carbono, el hidrógeno. Bueno, hay 10 en el A, pues 10A, igual, y hay 2 en el D, pues 2D. Y el oxígeno, hay 2 en el B, y como ya paso a la derecha, a los reactivos, pongo igual, y hay 2 en el C, más 1 en el D, es decir, D. ¿Vale? Y ya lo tengo. Y ahora, ya lo tengo así, voy a dar valor a una de las letras. Os recomiendo que empecéis por la A, y decís A igual a 1, y empecéis por el 1, porque el 1 es súper sencillo de operar. ¿Vale? Así que si A es igual a 1, ya tengo el valor para la A. Aquí, por ejemplo, si sustituyo aquí la A por 1, puedo hallar la C. Pues sustituyo aquí, y digo, si A es igual a 1, entonces... 4 por 1, 4, igual a C, es decir, C, igual a 4. Perfecto. Ahora ya tengo A y tengo C. Aquí, si sustituyo la A, puedo hallar la D. Pues venga, voy a hacerlo. 10 por A, que hemos dicho que es 1, es 10, igual a 2D. Por lo tanto, aquí D, despejo el 2, 10 partido de 2. 10 entre 2 es 5, D es igual a 5. ¿Veis? Y ahora aquí, si sustituyo, ¿tengo el valor de B? No. Esta va a ser entonces mi incógnita. ¿Tengo el valor de C? Sí, 4. 2 por 4, más... ¿Tengo el valor de D? Sí, 5. 2 por 4, 8, más 5, 13. 2B, igual a 13. B, entonces, es igual a 13 partido de 2. ¿Vale? Y ya tengo estos valores. ¿Puedo escribirlos así? Sí. Lo que pasa es que hay que hacer un paso más. Si hay una fracción, quitad el denominador. ¿Cómo? Si una de ellas, como en este caso no sale una, multiplico todo por ese denominador. Así que voy a multiplicar todo por 2 para que me desaparezca. Si multiplico por 2, entonces me sale que en realidad, ahora lo voy a poner en azul, A va a ser 1 por 2, que es 2. Voy a multiplicar todos por 2. C va a ser 4 por 2, 8. Si multiplico D por 2, D va a ser 10. Y si multiplico 13 medios por 2, me queda 13. Y ahora ya sí. Ya no tengo ninguna fracción, ya puedo poner el resultado del ajuste en mi reacción. Los números que me dan aquí los pongo delante del compuesto. Vamos a comprobar si efectivamente con esto hemos conseguido la misma cantidad de elementos en la izquierda que en la derecha, en los productos que en los reactivos. 2 por 4 carbonos nos salen 8 carbonos. Y aquí nos salen 8 por C, 8 también. Bien, el carbono está. Ahora del hidrógeno. 10 por 2 tenemos 20 de hidrógeno aquí y aquí 2 por 10 también tenemos 20. El hidrógeno también está. Y de oxígeno tenemos 2 por 13, 26 de oxígeno. Y aquí tenemos 8 por 2, 16, más 10 por 1 que hay aquí de oxígeno. 16 más 10, 26 también. Efectivamente, ya hemos ajustado nuestra reacción. Vamos a ajustar ahora esta reacción. Lo que he dicho antes. Ponemos los elementos aquí, los elementos que aparecen. El hidrógeno, el cloro, el manganeso y el oxígeno. Y vamos viendo. Antes vamos a nombrar cada compuesto. A, B, C, D y E. ¿Cuántos hidrógenos hay en A? Uno. Pues pongo A. Aquí nada. Entonces ya pongo igual. Aquí hay dos hidrógenos, dos en D. Dos D. Bien, de cloro en A hay uno. Pues pongo A igual a dos en C más dos en E. De manganeso, uno en B, es decir, B, igual a uno en C, es decir, C. Y del oxígeno, dos en B. Igual. Acordados, siempre que llegamos a la flechita, es igual. Oxígeno, tengo uno en D. Pues D. ¿Vale? Y ahora, como he dicho antes, siempre empezamos por la A igual a uno. Si A es igual a uno, si A es igual a uno, aquí D es igual, el dos pasa dividiendo, un medio. Uy, ya nos ha salido aquí una fracción. Si D es igual a un medio, aquí ya vamos a tener que sustituir fracción. ¿Qué os recomiendo aquí? Si la fracción nos sale al principio, cambia de letra. Porque es que luego vais a tener que empezar a operar con fracciones y os van a salir luego más fracciones y os vais a volver locos. Así que, truco, si os sale fracción al principio, no es como el ejemplo de antes, si os sale al final, es solo una, pues ya multiplico todo por el denominador y ya está. Pero si es al principio, quitaos la del medio. ¿Cómo? En vez de poner A igual a uno, vas a cambiar a la B. Lo que vamos a poner es B igual a uno, ¿vale? Y probamos. Que normalmente no se tiene que complicar más. Si B es igual a uno, ¿dónde puedo calcular con B otra letra? Aquí, por ejemplo. Si B es igual a uno, entonces C es igual a uno también, porque B es igual a C. Tengo también la C. Entonces ahora tengo B y C. ¿Esto lo puedo calcular? Sí, porque tengo B. Puedo calcular B. Si B es uno, D es dos por uno, dos. D es igual a dos. Y aquí tengo C. Pero no tengo A ni tengo E, no puedo. Aquí. La A la puedo calcular porque tengo la D, que es dos. Dos por dos, cuatro. Bien. Y ya aquí ya puedo calcular la E. ¿Por qué? Porque A es cuatro, C es uno, dos por uno, dos, más la E, que no la sé, pero ahora la calculo. El dos pasa aquí restando, cuatro menos dos es dos. Dos igual a dos E, es dos partido de dos, es igual a uno. Y ya lo tengo. Entonces, si pongo ahora esto en mi reacción, A es cuatro, pues pongo un cuatro delante. B es uno. Si es uno, lo dejamos tal cual. C es uno, también lo dejamos tal cual. D es dos. Y E es uno, lo dejamos tal cual. Ya estaría ajustada. Vamos a comprobar, no vaya a ser. Vale, de hidrógeno, aquí hay cuatro por uno de hidrógeno, hay cuatro de hidrógeno aquí, y aquí dos por dos, cuatro. Bien. De cloro, cuatro por uno de cloro, hay cuatro, aquí hay dos aquí, más dos aquí, también hay cuatro. Del manganeso aquí hay uno, y aquí también hay uno. Del oxígeno aquí hay dos, y aquí tenemos dos por uno de oxígeno, también dos. Perfecto, está ajustada. ¿Veis? Clave de aquí, al principio nos hemos encontrado que al sustituir, no salía fracción al principio, pues ya sabéis cómo quitarla, cambiando simplemente a otra letra, en este caso, la B. La B la ponemos igual a uno, y veis, se nos ha resuelto el problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.